de la Policía Federal Ministerial, catearon la casa de José Dagnino Acuña, donde encontraron pues varias pistolas, un rifle de asalto y al menos dos vehículos de lujo. Ahora, para poder decidir si entra o sale del país, la Organización Internacional de Policía Criminal pues emitió una alerta migratoria en contra, precisamente, de Dagnino Acuña, quien es cuñado del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías. Cabe recordar que Guillermo Padrés y su esposa también son buscados ya en más de 190 países. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!